Mamita Uh, un cuento precioso Viejo pero bien bonito Aquí les ve el cuento, oiganlo, oiganlo Alejandrito, que así se llamaba aquel carajo Había sido creado por su abuelita a quien le decía mamita Era mimado el tal Alejandrito Desde chiquito lo enseñaron a que pidiera permiso para todo Y Alejandrito era muy obediente Y como se crió entre su abuelita y sus tías viejas Y niñas viejas, bueno eso decían Viejas eran niñas, quién sabe Pues lo crearon con exceso de cuidado Y entre viaterías y santos y velas y flores Y quemando incienso y cuestiones de altares e iglesias Pues ahí fue creciendo, creciendo Cuando tenía que ir a cualquier parte siempre pedía permiso Llegó a grande y siempre le pedía permiso a su mamita 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 ¿Me da permiso de ir a la esquina a comprar unos guinellos? Bueno mijo, pero no te tardes Ya sabes que no me gusta que andes pagando en la calle Me da permiso mamita Si, si, si Pero volver pronto hijito Prontito, prontito Mamita ¿Me da permiso ir al cine? ¿Ah? ¿Ah? ¿Al cine? Si, mi hijito Si, mi hijito Anda, anda Pero ya sabes Deben ir ligerito, ligerito Bueno mamita Apenas termine la película, ¿oyiste? Si, mamita Si, mamita, claro Ah, tan obediente que es este Alejandrito Por eso yo le doy permiso para todo Porque es muy obediente Si, muy obediente Y así llegó a hombre Alejandrito Y siempre le pedía permiso a su mamita para todo Tenía ya más de 20 años de edad Y para todo pedía permiso a aquel penconote Nunca jamás había dormido fuera de su casa Se hizo grande Y le gustaban las muchachas y todo Pero seguía pidiéndole permiso a su mamita Mamita ¿Me da permiso de ir a poner una serenata ahora en la noche? ¿A qué le vas a poner serenata, mijo? A una muchacha, mamita No va a ser a un hombre Bueno, está bien, mijo Pero te venís lo más temprano que podás Ya sabes Lo más temprano que podás Un vecino de aquella casa que era viejo y muy mundano Viejo que había sido famoso en el pueblo por sus aventuras amorosas Por su fachentería y su borrachera de juventud Vivía oyendo cómo la abuela trataba a aquel muchacho Y se reía Este viejo Que ahora ya se duerme Siempre hay que estarlo tocando y amando Se llamaba Abelardo Qué barbaridad El tal Alejandrito Milagro no es marica Si lo han criado como mujer Mamita me da permiso de ir a la esquina Mamita me da permiso de ir a tal parte Mamita me da permiso de tomar agua Carajo, más idiota este jodido Hombre Yo creo que hasta para ir al pompón Pide permiso este jodido, hombre Buenos días, don Abelardo ¿Qué tal? Bien, mamita ¿Y vos qué tal? ¿Y de ahí? ¿Y por qué me dices mamita? Y de ahí, porque te voy a decir Porque para todos sos mamita Que no te has dado cuenta Le voy a pedir permiso a mi mamita Mi mamita va Mi mamita viene Pareces un afeminado jodido ¿Y de ahí? Hombre, ¿qué tiene de malo eso? Que le pida permiso a mi mamita Eso no tiene nada de malo Nada de malo le veo yo Mira Alejandrito, mira Yo te voy a enseñar a ser hombre jodido Te voy a dar algunos consejitos Vení Vení, platiquemos Vení Vamos, pues, vamos Y don Abelardo empezó a darle lecciones al muchacho Lecciones de puro machismo Porque hay quien entiende que ser macho es no obedecer Ser macho es ser indisciplinado Ser macho es ser terco Que ser macho es beber cuar Que ser macho es andar en las cantinuchas Que ser macho es burlarse de las mujeres Y andar con mujeres de muy mala vida Eso creen que es ser macho, etcétera Etcétera y etcétera Mira En primer lugar, hombre Quitarte esa costumbre De andarle pidiendo permiso a tu mamita Para todo Pero ¿Y qué malo tiene eso, don Abelardo? Pues claro que tiene de mal, hombre Claro que sí ¿Cómo vas a creer? Me dijo Pablito que el otro día Estabas de visita donde tu novia ¿Es verdad? Bueno Yo visito a la muchacha todas las noches Con el permiso de mi mamita Eso sí es cierto La visitas con el permiso de tu mamita Y es verdad que cuando estabas de visita Bueno, estaba cayendo un aguacero Es verdad, don Abelardo Es verdad Y que cuando la lluvia no terminaba Y eran más de las 10 de la noche Tu suegra te invitó a quedarte a dormir en la casa ¿Es verdad? También es verdad Para que no me remojara Me invitaron a que me quedara a dormir Y que entonces vos te veniste bajo el agua Te remojaste todito para venir a tu casa A pedirle permiso a tu mamita A pedirle permiso Para quedarte durmiendo en la casa de tu novia Es verdad Pero yo no le veo la gracia Sí, es verdad, don Abelardo Yo no podía quedarme En esa casa sin el permiso de mi mamita Hombre, jodido Qué ridículo que sos vos, hombre Te veniste bajo el aguacero A pedirle permiso a tu mamita Déjese de reír, hombre Ay, hombre jodido Yo tengo la costumbre de pedirle permiso a mi mamita Para todo ¿Qué hay de malo? Pues, hombre Yo te voy a enseñar a ser hombre Y que no andes haciendo el ridículo ¿Oíste? Este sábado nos vamos a ir a ponerle serenata a tu novia Ah, quiere decir que usted puede Va a ir conmigo a ponerle serenata a mi novia Así es Para que aprendas cómo se pone una serenata en primer lugar Y cómo debe ir uno con sus buenos tragos Entre pecho y espalda ¿Como quién? ¿Como los hombres jodidos? ¿Como hombre macho, hombre? Pero es que Es que mi mamita no me ha dado permiso, hombre Para beber Así es que pues Si tu mamita no te da permiso de beber Entonces no bebes, pues No, no bebo Hombre, estás perdido vos, papito Estás Irremisiblemente Perdido En poco tiempo Vas a ser marica Ve a qué hora te lo estoy diciendo Vas a principiar poniendo la mano Como cuando vas agarrando las riendas de un caballo Y después Vas a principiar A coger un modito de andar Todo raro, mano Todo raro Entonces quiere decir que Que me voy a volver afeminado, pues Pior que eso Tu abuela y tus tías Te tienen Bueno, te tienen Arruinado Si te viera tu papa Que era mi amigo Jodido Te tienen arruinado ¿Usted cree, don Abelardo? No te pareces a tu tata ¿Mmm? Jodido Mira, Alejandro Contéstame una pregunta ¿Vos querés ser hombre? ¿O querés ser marica? Oye, yo soy hombre Eso no he ido a darlo Yo soy hombre Y quiero ser hombre Entonces hacerme caso Este sábado Vamos a ponerse de nata Está bueno Le voy a pedir permiso A mi mamita Nada, jodido Nada No Nada Sin permiso De su mamita ¿Mmm? Yo respondo Yo que soy El mejor amigo De tu padre Pues que ya murió Pa' descanse Que era macho Jodido Como yo No andamos con esas babosas De pedir permiso No jodas Déjamela a mi Déjamela a mi Esta semana Ponemos la serenata Sin permiso De tu mamita Fíjate bien, jodido ¿Estamos claros? Sin permiso De tu mamita Yo te voy a enseñar A ser hombre De verdad, jodido Vas a ser hombre ¿Oíste? Vas a ser hombre Pero ¿Dónde que Alejandrito Se iba a ir Sin el permiso De su mamita? Más pronto Le fue a contar Lo que don Abelardo Le había propuesto Escuchémoslo Ajá Con que ese viejo bandido Borracho Y lepero Dice Que te va a ser hombre ¿Ah? Y que no debes Pedirme permiso Para nada Eso me dijo Mamita Eso me dijo él Bueno Está bien Alejandrito Está bien Yo te voy a dar permiso De ir a la serenata Con él Hacele creer Que no me pediste Permiso Y andate con él Dejalo que él beba Y grite Y que haga lo que quiera Yo me voy a encargar De hacerte ver Que él No es tan hombre Como dice ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí mamá Vení Voy a decirte Lo que voy a hacer Vení Vení a qué Esa noche Yo me voy a vestir De difunta Y entonces Pues vas a ver Y pasaron los días De aquella semana Uno a uno Pasaron los días La viejita La abuelita De Alejandrito Había hecho un buen plan Que le había Contado al propio Alejandrito Por aquellos días En el pueblo Se regaba la noticia De que en el solar De Chano Hernández Salía un espanto La difunta mujer De Chano Que se había muerto Cuatro meses antes Todo el pueblo Comentaba Que salía Aquel espanto Y sobre eso Fue Que la viejita Abuela De Alejandrito Basó su plan La noche De aquel sábado Alejandrito Y don Abelardo Se fueron A poner la serenata Según don Abelardo Alejandrito No le había Pedido permiso A su abuelita Que lejos estoy Del pueblo Donde he nacido Que inmenso nostalgia Invade mi pensamiento Y al verme tan solo Y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De pensamiento Oh tierra del sol Bueno pues ahora Te echas un trago Alejandrito Mirá Porque has de saber Una cosa No hay serenata Sin guaro Una serenata Sin guaro Es como Una papa Sin sal Esto cuando Se hayan papas Como un arroz Sin cebolla Y sin chiltoma Cuando se haya arroz Pero trago Mano Ese si no falla Ese si se encuentra Ese se encuentra Por todos lados Y en castidades Astronómicas Y hasta donde Se la puso uno Échate un trago A ver Échátelo Así como yo Mirá Hacete hombre Alejandrito Hombre Quiero hacerte Hombre Carajo A ver Échate un trago Jodido Échate un trago Mejor vámonos A la cantina Don Abelardo Y ahí nos tomamos Una botella ¿Sí? Así me los echo Ya vas aprendiendo Ya vas aprendiendo Así me gusta Así me gusta Así me gusta Ya vas aprendiendo Dos botellas Si quiere Nos bebemos Quiero aprender A ser hombre Quiero que usted Me enseñe a ser hombre Así me gusta Así me gusta Vámonos a la cantina Vámonos Vámonos Deliberadamente Alejandrito Que conocía Todo el plan De su abuelita Caminó al lado De Don Abelardo Y necesariamente Tenían que pasar Por el solar De Chano Hernández Donde salía La difunta Poco a poco Oye Yo te voy a enseñar A ser hombre Alejandrito Oye Oye Por Dios Que te enseño A ser hombre Jodido Don Abelardo ¿Qué es la cosa? Mire ¿Mire quién? Mire lo que yo estoy viendo Oye Es el espanto De la disjunta mujer De Don Chano Hernández Ay mamita ¿Lo está viendo? Ay mamita Ay como dijiste El espanto de la Ay De la difunta ¿Sí? Sí Don Abelardo Ay mamita Usted que Usted que es hombre Háblele del espanto Háblele Usted que es hombre Háblele Háblele Ay mamita Se me tiemblan las patas Pero hábleme Sí Ay me pesan como plomo La lengua La tengo como Como caracoleada Ay ¿Qué hago Dios mío? ¿Qué hago? El pobre Don Abelardo Temblaba El guaro Se le fue en el acto Y empezó a temblar Frente a ellos Estaba una figura alta Vestida de blanco Con una candela En la mano La cara de calavera El pelo largo Parada al pie Del chilamate Y como llamándolo Alejandrito No temblaba Pero el pobre Don Abelardo Era una hoja temblando Y temblaba arriba Allá abajo salían Cotas Allí todo Y le dieron Abelardo Usted que me iba enseñada A ser hombre Háblele al espanto Háblele Ay mi hijo Mira Otro día te enseño Se me fue el guaro El diablo Otro día ¿Qué hay? Mejor ve Mejor Mejor aprende Óyeme una cosa Óyeme ¿Ves? Ajá Enséñame a correr La mujer que yo Ya no es mía Se me olvidó Ajá Es la difunta Es la mujer Es la mujer Es la mujer de Chan Hombre Corramos Es que Es una momo ¿Una qué? Una mujer Una muerta ¿Qué les parece La hombría De Abelardo Y lo trágico No fue correr Sino que la corrida Dejando todo Volvió el guaro Por arriba Y por abajo Era un reguero De todo Un solo grito Era un surtidor Por todos los huecos Tiraba agua Está la vela ¡Ja! El hombre del pueblo Gritaba cada vez que se picaba Porque ustedes saben que La muerta No era ninguna muerta Era la abuelita De Alejandrito Disfrazada De difunta Y ya lo saben Ser hombre No es beber guaro Ni gritar Ni ser vago Ni desobediente No, 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 no Ser hombre Es otra cosa Ser hombre Es ser honrado Digno Obediente Respetuoso ¿Estás claro? ¡Hombre! Nos vemos Oíste, José Nos vemos Bye-bye Bye-bye Gracias.